Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual para el día de hoy tenemos el tema los problemas territoriales la centralización se define como la concentración del poder político y económico de un país en una sola región o centro desde este lugar se toman las decisiones más importantes sobre el destino del país y se controlan sus principales recursos en el Perú la centralización es un legado colonial a través del cual la economía y la sociedad se organizan desde el gobierno central ubicado en la capital, Lima esta forma de organización tiene efectos notorios por ejemplo, la actividad industrial se concentra principalmente en la costa Lima y Callao cuentan con más de 9 millones de habitantes mientras que la segunda ciudad en población Arequipa no llega a los 2 millones la centralización política se complementa con la centralización económica en Lima, donde vive casi un tercio de la población peruana se produce aproximadamente la mitad del producto bruto interno se origina el 70% de la producción industrial y se recauda más del 90% de los impuestos consecuencias de la centralización subordinación de espacios la sierra y la selva han sido por lo general espacios subordinados a la costa lo que ha generado pobreza, migración y saturación de ciudades al interior concentración poblacional se da especialmente en Lima y Callao lo que da como resultado tugurización y el incremento de necesidades laborales, sociales y de servicios concentración económica las empresas prefieren instalarse donde hay mayor población porque allí es más fácil y barato conseguir trabajadores acciones en el ámbito político la capital posee mayor cantidad de electores lo que hace que los representantes políticos y los gobiernos determinen mayor número de medidas políticas, económicas y de desarrollo social para la ciudad de Lima los gobiernos dirigen más recursos hacia los focos poblacionales donde se requiere mayor atención en conclusión la centralización genera un círculo vicioso las empresas prefieren instalarse en lugares con mayor concentración de población y la población opta por vivir donde hay más empresas y se concentra en las principales ciudades pasamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos la descentralización la descentralización constituye un intento por desarrollar un mecanismo adecuado para solucionar los problemas del Perú principalmente busca que sean los gobiernos regionales de la sociedad civil y de las diversas localidades los que tomen decisiones concretas y efectivas lograr un desarrollo integral y sostenible del país en el que se involucren no solo las organizaciones políticas y los gobiernos sino los diferentes sectores económicos y sociales remediar los males de la centralización redistribuyendo el poder político y económico hacia el resto del país el remedio puede tomar distintas formas por ejemplo la entrega de la capacidad para tomar decisiones y el incremento de la autonomía política económica y administrativa a cada uno de los 25 gobiernos regionales que conforman el Perú objetivos de la descentralización en el aspecto político lograr la eficiencia del Estado y la institucionalización de los gobiernos regionales y locales fomentar la participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos en el aspecto económico lograr el desarrollo económico y la competitividad de las distintas regiones y potenciar los financiamientos regionales y locales abastecer con servicios sociales básicos el territorio nacional redistribuir equitativamente los recursos del Estado en el aspecto social forjar un capital humano competitivo fomentar la participación ciudadana e incorporar a las comunidades campesinas y nativas en el proceso promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población en el aspecto administrativo facilitar los procesos y los sistemas de la administración pública que promueven las distintas políticas en el aspecto ambiental fomentar una gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad del ambiente la descentralización se basa en la confianza como pilar de la democracia si no se confía en la sociedad civil y en las instituciones gubernamentales será imposible delegar funciones a los gobiernos regionales si los gobiernos del país no confían en las autoridades regionales y éstas no confían en su población será imposible alcanzar la democracia representativa muy bien continuamos ahora en la siguiente página y aquí encontramos este título espacios y condiciones humanas el Perú oficial y el Perú profundo para el historiador Jorge Basadre el Perú estaba dividido en el Perú oficial que correspondía al espacio urbano y costeño y el Perú profundo que hacía referencia al espacio rural y andino Basadre también realizó una división entre la pobreza y la riqueza existirían causas geográficas para esta división la diversidad ecosistémica la frontera amazónica y sobre todo la cordillera de los Andes estos motivos habrían llevado a que el desarrollo económico se concentrara en las ciudades costeñas por ello en el último siglo y medio se desarrollaron en la costa grandes proyectos de vías de comunicación entre ellos la carretera Panamericana una población urbanizada a partir de la década de 1940 la sociedad peruana experimentó un marcado proceso de urbanización por esos años poco menos de la tercera parte de la población peruana vivía en el área rural hoy en día menos de la cuarta parte de esta población reside en el campo entre 1940 y 93 la población urbana creció seis veces sin embargo en los últimos 20 años el cese de la violencia terrorista y el crecimiento del país han llevado a que la población rural opte por reducir sus migraciones hacia la ciudad educación y oportunidades en el Perú el porcentaje de ciudadanos que sabe leer y escribir aumentó a partir de la década de 1960 esto se debió a que la educación privada empezó a penetrar en el país y que con el censo de 1940 el estado fue consciente del abandono en que se mantenía el espacio rural fue así como se instalaron unidades educativas escuelas públicas y universidades y estaciones militares y de policía como resultado la población marginada se integró a la realidad nacional ejerció sus derechos y mejoró sus condiciones de vida sin embargo las diferencias entre el campo y la ciudad se mantuvieron por ello un alto porcentaje de población inició el proceso migratorio a lo largo del siglo XX la población se dirigió sobre todo a Lima lo que generó la formación desordenada de esta metrópole continuamos entonces a la siguiente página del texto salud y esperanza de vida en el Perú el desarrollo de la medicina en el siglo XX permitió que la esperanza de vida en el Perú aumentara considerablemente y que la tasa de mortalidad se redujera en 1950 la esperanza de vida en el Perú era de 43,19 años en el 2012 ascendió a 74 años en el mismo laxo la tasa de mortalidad pasó del 22,48 al 5,55% y en el caso de la mortalidad infantil del 161,87% al 18,80% el mayor cambio se observa en el ámbito rural que continúa siendo la zona donde se concentra la pobreza el 55,1% de la población peruana considerada pobre vive en la sierra mientras el 29,2% reside en la costa y el 15,7% en la selva el transporte en las grandes ciudades la necesidad de comunicarse entre un espacio y otra forma parte de la dinámica social de los espacios geográficos la densificación demográfica de las ciudades ha creado nuevos desafíos entre ellos brindar a los ciudadanos modelos de transporte fluidos y ecológicamente limpios por ello las urbes buscan diversificar los medios de transporte y reducir la congestión vehicular a ciertas horas del día tenemos el caso de Medellín un ejemplo latinoamericano la ciudad colombiana de Medellín cuenta con el sistema de transporte metro plus conformado por buses de mediana capacidad que se encuentran integrados a tres medios de transporte el metro que lleva más de 20 años de implementación y cuenta con tres líneas de servicios que conectan toda la ciudad el sistema de transporte aéreo o metro cable que utiliza góndolas sostenidas por un cable y transporta a cientos de personas a las comunas más alejadas y deprimidas de la ciudad y el tranvía que empezó a funcionar en el año 2015 muy bien dominguinos hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy gracias los líderes de hoy de mañana y de siempre y de siempre ¡Gracias!